Yo recuerdo que alguna vez cuando aquel béisbol profesional, cuando tú incursionaste con las estadísticas en el computador. Tenía yo un copete tipo Tony Curti y todo, ya me acuerdo. Fabio Pogueda hizo un partido entre los coach, umpire y dirigentes del campeonato con el equipo olímpico de softball, ahí en la normal. Y eso se llenó. Y después del partido hubo una recepción, una celebración en la cueva, cuando la cueva era un club de olímpica, de la familia Char. Y ahí fueron todos los que actuaron en el partido, pero también fueron peloteros del equipo Cerveza Águila. Estaba Joaquín Gutiérrez, el Chino Herrera, en fin, varios. Y Carlos Alfonso, que era el manager del equipo, estaba ahí. Joaco y otro pelotero estaban con una fría y tomándose la fría. Y creo que fue el morroco, yo fui el frío. Y algunos, mira, te está faltando el respeto, le dijo a Carlos Alfonso, está tomando delante de ti. Y Carlos Alfonso le dijo, oye, es su día libre, él puede hacer lo que quiera. Mañana me tiene que rendir en el campo. Si no me rinde en el campo, lo saco. Lo mismo que le dijo Gorayet a aquel carajo, a aquel técnico que era Luján Manera, ¿te acuerdas? Sí. Que le dijo, no, no, es que llegó borracho y tal, y le dijo, Gorayet, yo no te estoy pagando para que sirva de prefecto de disciplina de esta vaina. Ponlo a jugar y si no te funciona, sácalo. Y vemos a ver qué hacemos. Pero pónmelo a jugar, porque mierda, la gente quiere ver a este man y lo va a dejar por fuera. Hay una anécdota entre Julio Comesaña y el pibe. Ah, ¿cuál fue esa? En Cali. Llegó, Comesaña llegó a un apartamento y encontró al Piripi, Piripi Oma. Piripi Oma, sí. Pibe tomando. Estaba tomando una foto. Ah, estaba tomando la tira de los... Comesaña le dijo a los directivos, o se va al pibe o me voy yo. Y el pibe estaba vendido a Montpellier. Le dijeron, ¿cuánto se le debe, señor Julio? Oye, a veces hay un cretinismo, yo no sé si eso es genético o de pronto eso es calculado o aprendido, pero es como el Chato Velázquez votaba a Pelé de un partido. Votaron a él. Y mira, ese es uno de los episodios... Que venga el Real Madrid a jugar a Barranquilla y expulsen al minuto a Cristiano y a Jame. En un arranque de buen arbitraje y de autoridad. Mira, el que se robe la plata de los niños tiene una maldición hasta la cuarta generación. Algunos dirán, sí, pero todavía no me llega y están disfrutando la plata. Pero le llega. Hay gente que le llega en la más... En el momento más importante de su vida, le llega el recibo. Árale pelota a eso que te estoy diciendo. No se metan con... Le aconsejo a la gente, si tú conoces una amiga que se le murió el papá y la vas a vacilar, para mamá le gallo y para burlarte de ella, ten cuidado. Te lo dije, Lucho. Pregunte primero. Pregunte primero cuando vayan a levantarse una pelada, que la quieran vacilar y tal. Pregunte, tu papá está vivo, no murió. O aléjate de esa chica. Y si el papá de uno está muerto, no hay empate ahí. Y si el de uno también está muerto, no hay un empate. No, porque si tú tienes a tu papá muerto y tal, y te vas a meter a mamá le gallo a una chica y que me la voy a gozar y la voy a tener aquí. Ah, pero te caen los dos. A ver, pero eso es cuando va mamá le gallo, pero cuando va en serio. Ah, no, cuando va en serio, al contrario. Claro, te bendice. Va a reemplazar a ese papá. Pero hay de aquel que coja el dinero de los niños para disfrutar él, para conseguirse muchachas, darle plata para operaciones a los niños. Eso no se hace, porque tarde o temprano... Yo conozco un humorista que ha tenido dos novias huérfanas de padre. Uy, cómo. Y no le ha pasado nada, José. Y no le ha pasado nada. Eso cree él que no le ha pasado nada. Revístale la vejiga y la próstata para que vea que la tiene podrida. Que ya no es el árbitro solo el que recibe 20 y hasta 30 millones de barras. ¿30 millones? Hasta dado el caso dependiendo del partido. Digamos, un partido que signifique 800 millones de taquillas. El ascenso. No, pero 30 milloncitos por un penalti para la América, no eso vale más. No, 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 no. Peleando ascenso. No, puede pelear eso, vale un billete. Eso vale más. Pero entonces ahí hay varias manos. Ahora lo que pasa... Ya para mí hay una mano grande. Y el árbitro le da una línea. Y el árbitro tendrá un representante. De pronto, ves negocio a tú. Yo no sé. Tenemos que tener un representante. Claro. El que no tenga un representante está jodido. Sí, sí. ¿Ves tú? Sí, señor. Sí. Alguien grita, como la historia que tú cuentas. Páguenle que es peligroso. Sí, sí, sí. ¿Cómo entiendes? Humberto Agosta Ññez y otro amigo, que no voy a decir el nombre porque está vivo. Llegaba Humberto Agosta Ññez y le dice, ahí viene el falano de tal, viene cabrero, págale el cheque. Porque él venía de atrás dándole pata a los escritores. Yo te lo calmo. Yo te lo calmo. Y aquí hay unos calanchines que tienen, aquí hay un calanchinazo. Hay unos rompehielos. Va galante. Bueno, señor, sí, señor. Sí, señor. Es que estos son etapas que hay que manejar, hay que interpretarlas porque está en esta maluca. Ya no se ve corbata. No. Es más, una persona que tú la ves con corbata y empiezas a sospechar de que está enferma. O que algo anda mal en el coquirri. O algo corbata con este calor es inimaginable. No, es inimaginable. Impensable. No, corbata sí hay. Bueno, corbata, la corbata esa que... No, yo digo gente vestida de corbata. No se ve. Entonces, yo digo, evidentemente hay una proyección de acuerdo a la proporción como se calienta el planeta. La gente, creo que poco, poco son 10 años, porque antes así decían 100, pero ahora todo eso se redujo a 10, si no menos. En 10 años todo el mundo en cuero en la calle. Ya había un documental, un grupo, un grupo que sale a luchar contra la naturaleza o contra las circunstancias dentro de la selva. ¿Todo el mundo en cuero? Todo el mundo en cuero. ¿Están haciendo el ejercicio? Están ensayando el encueramiento del planeta. Bueno, pero yo no me imagino, por ejemplo, ¿qué haría Guti Perio en cuero? ¿Cómo te vestirías tú, Guti? Te pondrías unas ramitas en la cabeza como para disimular, porque tú eres muy delgado. Demasiado. Pero, ¿qué diría yo? Bueno, haría lo que hizo Adán. Con esas hojas de... ¿Hojas de qué serían? De parra. De olivo. Ah, de hojas de olivo. Pero normalmente los de Adán creo que eran hojas de parra. Hojas de parra, sí. No, tú puedes sacar unas pantalonetas de hojas de plátano. Bueno, hojas de plátano grandes, o la del mismo vijado. El vijado también es grande, sirve. O pañales de hojas de vijado, exacto. Pero habrá que ponerse pañales, Guti, no te dé pena. Ponte pañales de hojas de vijado, que eso puede ser fresco. Además, dicen que el vijado se cría en los pantanos. Sí, 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 en los humedales. En los humedales, exacto. Entonces, el vijado debe ser húmedo, porque evidentemente que toda esa zona, toda la zona genital suda mucho. Entonces, habría que ponerse un atenuante ahí, que puede ser un pañal de vijado. Ese programa que tú ves es premonitorio, ¿verdad? Porque parece que vamos para allá. Parece que el planeta se está... De todo punto de vista, ¿no? Sí, sí. Cómo los glaciares se están derrumbando y todo esto, toda la investigación que se está haciendo alrededor del tema es bastante seria. Bastante seria. Sí, sí, sí. Guti, presenta el programa, por favor. Buenas tardes, bienvenidos a Satélite. Un programa donde tendrás deportes, variedades y toda información de tecnología y actualidad. ¡Hala, oh! ¿Les habló? Benjamín Gutiérrez, alias Guti Pedio. ¿Se pone alias? No, o sea... Oye, Guti. Con su autónimo, Guti Padio. ¿Y tú sabes que no se... Cuando uno pone alias... Sí, ya, es. En el AMPA es conocido. ¿Alias el Cacha? ¿Alias el Cacha? Tiene que decir como César Páez, más conocido como Guti Pedio. Viendo que Marenco hoy se vino de Yankees. ¡Qué chévere! Bueno, Guti, nada más era la presentación. Él, él... Ya cree que es verdad. ¡Gilime! Sí, sí. Chío.